Hace algunas semanas fueron presentadas las vestimentas que utilizarán los atletas nacionales durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Los uniformes que incluyen diseños tanto para hombres como para mujeres resaltan los colores azul y verde. La colección de ropa fue titulado bajo el nombre de Bosques de Esperanza. La indumentaria es obra de la artista y diseñadora Vito Murga, quien junto a más de 20 artesanos lograron crear estas piezas de gala que portan los atletas guatemaltecos. La colección fue presentada por medio de una publicación de Instagram en la cuenta de la marca de ropa de Vito Murga. En el posteo se muestran diversos ángulos de los uniformes, donde se incluyen sombreros, una especie de tirantes que se entremezclan con la camisa y el pantalón, bandoleras, etc. En la descripción se indica que la inspiración del nombre de la colección está basada en Guatemala, así como en las plumas del Quetzal y el color de la piedra preciosa conocida como Jade. En la publicación se indica que por medio del color verde y los tonos azules se expresan las historias llenas de esperanza, inspiración y esfuerzo que han propuesto cada uno de los atletas nacionales que representarán al país en esta gran cita deportiva. Los uniformes cuentan con el trabajo artístico de Vito Murga, quien estuvo acompañada por la labor manual de varias comunidades artesanas procedentes de Salcaja, Quetzaltenango, Antigua, Guatemala y Jocotán, Chiquimula. Respecto a estas piezas, la diseñadora Vito Murga declaró gran honor y orgullo. Mi trabajo complementado junto a manos de maestras y maestros artesanos con técnicas de gran tradición representan el aporte de la tendencia desde nuestra Guatemala para enaltecer los esfuerzos de los atletas que nos representan en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los uniformes que serán portados por los atletas guatemaltecos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos han generado diversas opiniones en las redes sociales. Algunos usuarios han criticado los diseños, mientras que otros han aplaudido y apoyado la colección.